estamos dando comienzo a este webinar esperando todavía que quienes estaban en espera vayan ingresando que se van incorporando de a poco quedan muy poquitos les damos la bienvenida muchas gracias por estar ahí del otro lado sabemos que es una época difícil o bueno, linda pero de muchas cosas de cada uno con todo lo que implica el fin de año la navidad terminar cosas así que desde ya muy agradecidas por estar acá mi nombre es Romina como dice el cuadradito soy profesora del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y este es un webinar que proponemos desde la licenciatura en orientación familiar una de las carreras que tiene el instituto estamos con María Ángeles Castro Sánchez con Daniela Bertuni profesoras también del instituto la directora de la carrera María Ángeles y en esta oportunidad con el honor y el placer de tener a una invitada muy especial para este webinar que es Sofía Sofía Chas seguramente que saben que la conocen porque están acá sabiendo que ella daba esta charla hoy de todas maneras déjenme presentarla para que sepan quién es Sofía Sofía es escritora editora e ilustradora de libros para chicos desde hace más de 10 años escribe junto a su madre la psicóloga Marichu Seitun cuentos infantiles y actualmente publicaron un libro para adolescentes que se llama Me descubro a diario y otro libro para adultos sobre juegos y cuentos llamado Un ratito más es también creadora de juegos que ayudan a afianzar los vínculos da charlas y talleres para adultos y para niños sobre temas de crianza y actualmente está finalizando la licenciatura en orientación familiar aquí en esta casa en la Universidad Austral muy finalizando Sofía es poquito es una materia es el trabajo de graduación y no mucho más así que bueno va seguramente un festejo por eso que falta poco bueno los invitamos a escucharla Sofía si no me equivoco tiene una propuesta de trabajo y de taller ahora lo va a decir ella pero les voy adelantando que van a necesitar papel y lápiz o lapicera que si pueden tengan a mano y vamos a estar atentas con la profesora Daniela en el chat por si tienen preguntas por si quieren escribir vamos a ir anotando para comentarle a Sofía si hay algún igual ella también lo ve el chat así que cualquier cosa ahí estamos o pueden levantar la mano pero quizás al final ahora ella lo va a explicar mejor para las consultas así que Sofía todo tuyo bueno muchísimas gracias estoy feliz de estar acá con ustedes la verdad que es un regalo poder estar en la casa del austral compartiendo con ustedes este tiempo me encanta por un lado que sea fin de año es difícil porque sé que el horario el momento es complicado y estamos como todos corriendo pero por eso también me gusta la oportunidad de invitarlos como a bajar un ratito un cambio decir este taller se llama Crianza entre Juegos y Cuentos y también tiene que ver con estos recursos que nos sostienen cuando estamos estresados cuando estamos apurados cuando toda la vida se nos viene por delante y entonces está bueno hacerlo en este momento porque la idea es poder ayudarnos a conectarnos con lo que está pasando alrededor y no ir como apurados y por delante y tratando de de hacer todo al mismo tiempo y no llegando a nada bien que es lo que me estaba pasando estos últimos días estuve unos días de corridas muchísimas cosas una atrás de la otra y empecé a buscar recursos que yo necesitaba para poder estar bien y me di cuenta de que si yo iba día a día armando como mi esquema armando mi sistema podía disfrutar de todo lo que estaba viviendo muchas cosas tuve muchas muchas y fue impresionante como me pude ir acomodando si tienen hijos dando vueltas si quieren que entren no pasa nada mientras que tengan el micrófono silenciado está perfecto hoja de papel al lado lápiz la idea es que esto sea amino para todos que puedan disfrutar y que puedan conectarse así con lo que puedan en este momento con lo que les sirva con lo que yo vengo a traerles así como en este momento les quería contar un poco primero por qué decido que esto de los recursos es tan importante y creo que mi primer no mi primer pero como fue un momento en que me dio luz a esta situación del recurso salva es con el COVID que a todos nos pasó y nos vino encima o sea venía ese bichito dando vueltas yo estaba embarazada de nueve meses a punto de tener a Chito en ese momento y cuando llegaba el COVID llegaban los mapas todos estallados de rojo y todo el miedo ese de que estaba viniendo 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 y yo decía ¿cómo hago con mis tres hijos que ya tengo y el cuarto que está viniendo ¿cómo voy a hacer para superar esta situación? Cuando estaba cerrando todo nació Nacho y en ese momento yo en esos días estaba como muy alborotada y mi cabeza también me metí en la ducha un día y se empezó a armar el cuento me pasa muchas veces que de repente el cuento se me va armando mientras voy pensando en los temas como que se me fueron ordenando las escenas de qué era lo que pasaba qué es lo que estaba cómo puedo ayudar a mis hijos a entender esto que viene así como volando por el aire y cómo puedo bajarlo para que todos nos sintamos más seguros no solo ellos sino yo también y lo bajé a papel y lo escribí en una libretita ahí cuando llegué y lo leí y dije este libro nos va a ayudar un montón a mí me va a ayudar y va a ayudar a un montón más así que bueno lo escribí lo escribí en papel cuando lo terminé de escribir se lo pasé a mamá y me dijo está buenísimo compartilo como quieras y lo compartí así en redes el texto lo conté con Nachito de tres días lo conté en las redes fue furor la gente le encantó porque les hacía bien y ahí dije wow como algo tan chiquitito puede ayudarnos tanto todas las familias necesitaban refugio y esas palabras que yo había podido ordenar porque yo tengo como ese don de poder ordenar hacían mucho bien a distintas personas entonces todos empezaban a llegar con comentarios bueno mi hijo te hizo este dibujo estamos trabajándolo de esta manera así que bueno empezamos a dibujarlos lo dibujó un montón de grupos de chicos que venían y me mandaban los dibujos armé como una versión digital con los dibujos de los chicos y lo volví a hacer con artistas de todo el mundo porque se empezaron a acopar los artistas también querían elaborar todo este trauma que se estaba generando así que hice el libro lo publiqué lo vendí fue impresionante porque la verdad que nunca pensé que algo tan chiquitito que era como una idea que tenía en la cabeza y que necesitaba ordenar fuese a ayudarnos a entender entonces por ahí fue como un remedio para todo esto que me estaba pasando no un remedio sino como un sostén para poder acompañar todo este proceso así que ahora voy a ir a la presentación y vamos a empezar se ve bien ahí sí, ¿no? la idea de los recursos es esta que esta imagen me encanta y la saqué de un libro de miedo de una chica que tiene miedo y su miedo es inmenso y ocuparía como toda la pantalla y no sabe qué es entonces empieza a explorar el miedo de a poquito y lo empieza a destrabar y ese miedo se empieza a hacer maleable lo empieza a entender empieza a ver las aristas se empieza a ver por qué cómo de qué viene ese miedo y de qué se trata y termina haciendo miedo muy chiquitito porque el miedo por ahí está mucho en la cabeza y estos recursos y todos estos elementos de los que yo les voy a hablar ayudan a que todo lo que nos pasa en la vida puedan los chicos ponerlo en la palma de su mano y entenderlo aún aunque sea difícil y nosotros ayudarlos a entenderlos cuando nosotros los acompañamos desde ese lugar desde el entender esa cosa que les está pasando nos ayudamos a que ese miedo que era gigante y que daba mucho susto y que ocupaba mucho lugar y que no sabía cómo manejar se acomode a mi mano y puedan empezar a manejarlo a ver entonces ¿por qué usamos los recursos o estos elementos que son para que nos dan la mano? porque nos conectan con lo que les pasa esto de ponerle hacer empatía pura porque yo nosotras con Marichu lo que hacemos es elegir temas que los chicos no saben lo que les pasa y les cuesta un montón procesar y los bajamos a palabras muy sencillas que no solo ayudan a los chicos sino que ayudan a los papás porque un papá no sabe que un chico por ahí tiene miedo de subirse al inodoro porque es muy alto un papá le cuesta un montón entender que lo que le está pasando a su chico es que no se quiere conectar con su enojo y entonces se pone a llorar o sea son muchas cosas que le pasan a los chicos que los papás no saben de psicología y es muy difícil traducirle todo esto entonces lo que nosotras hacemos es poner en palabras sencillas lo complejo y entonces es esto conectan con lo que nos pasa y conectan muy directo a lo que les está pasando porque nos acompañan nos dan la mano es como que todo el tiempo estoy pensando en esto de que hay algo que me da la mano ya no estoy solo si tengo este problema con mi hijo ya no estoy solo porque tengo como este recurso que nos va dando la mano un chico la mamá está embarazada y va a tener un hermanito y ese proceso que va a vivir de esos nueve meses de transformación y esos próximos año entero hasta que su hermanito se acople a la familia es todo un proceso muy largo y de acomodación familiar durante todo ese proceso va a estar acompañado ¿por qué? por un cuento por un bebote por un juguete o sea todos esos recursos que van a ser darle la mano a ese B y a esa mamá que está desbordada y no sabe cómo hacer para poder acompañar a los dos en ese proceso entonces lo van a poder entender mucho más de cerca porque ayudan con los desafíos que intentamos día a día o sea a mí me impresiona porque los recursos son día a día para cada minuto siempre hay algo y una necesidad en la que sirve un recurso en la que sirve ponerse a jugar en la que sirve bajar a papel hoy a la mañana abrimos el calendario de adviento y teníamos unos lapicitos como mi hija mayor armó todo el calendario teníamos unos lapicitos y decía crea lo que vos quieras y nada nos pusimos a crear y yo me puse a pintar y mi hijo de 10 también y mi hija de 7 y a mi hijo de 10 se bloqueó porque nada no le salía dibujar lindo nosotras a las 3 mujeres nos sale dibujar re bien y el pobre trataba de dibujar una estrella y no le salía y entonces fue re importante trabajar ahí abrir los ojos y dije bueno vamos a ver qué podés hacer busquemos algo que te divierta a dibujar a ver qué y ahí en ese minuto que por ahí era un ratito podíamos no encontrar nada descubrimos un recurso para poder trabajar y empezó a trabajar con las formas geométricas de las figuras geométricas se empezó a descubrir que sí podía encontrar caras de animales y ahí empezó a dibujar se empezó a conectar de vuelta con el dibujo que era algo que hace un montón que no hacían o sea que está buenísimo porque también nos hacen como descubrir de las cosas que nos pasan a diario así que bueno todos los desafíos de todos los días ¿para qué los usamos? los usamos para conectar con lo que se necesita o sea cualquier situación que ahora está bueno pensar qué situaciones tengo en la cabeza que digo cómo hago para resolver ir anotándolas a un costadito si se les ocurre alguna de las que estoy diciendo u otras las van anotando como para tenerlas a mano después y pensar bueno ¿cómo puedo hacer para encontrar un recurso que me dé la mano para solucionar eso? ya lo vamos a ir viendo pero van a ver que hay un montón de mil maneras podemos ir acompañando a los chicos desde el hecho traumático de que entraron a robar a mi casa y tengo que trabajarlo hasta no se quiere bañar en la bañadera y necesito encontrar la manera para que mi hijo se vuelva a bañar porque si no queda ahí sucio para siempre para poner límites para todo porque nos ayudan a destrabar temas para los momentos de crisis hay momentos muy difíciles que son cuando tenés una crisis en ese momento y no sabés cómo hacer hace un tiempo contaba también que mi hija se cortó en el verano la pata y teníamos que ir al hospital a coserla yo nunca había tenido una emergencia con mis hijos nunca había corrido al hospital a coser un hijo y yo también estaba nerviosa y dije ¿cómo hago para acompañarla en esta situación? entonces agarré mi cartera y empecé a meter lápiz, papel cuentos sobre miedos el teléfono dije de última le pongo unos dibujitos y empecé a buscar cosas que a mí se me ocurrieran que son recursos que me daban la mano a mí y a ella también fuimos al hospital y ahí en ese hospital fuimos encontrando qué recursos servían a ella le servía un montón que yo cuente del 1 al 10 en cada proceso que iba pasando porque ya ponele que primero le vendaban bueno contemos del 1 al 10 y vas a ver que cuando termine el 10 ya te vendaron y era así y entonces ella iba como pasito a pasito pudiendo avanzar en ese proceso que era muy traumático y después lo seguimos trabajando en casa pero lo bueno es que estuvo es que no importa no es que tenemos que tener el recurso espectacular tenemos que haber comprado todos los libros de todos los temas tenemos que simplemente usar un poco nuestra imaginación y conectar con ese chico esa emoción y ahí buscar como un recurso que vaya a medida ir probando también como estar un poco abiertos a jugar con eso entonces para los momentos de crisis para muchísimas situaciones de la vida diaria nos ayudan que la vida sea más fácil sobre todo en las cosas que no son muy difíciles estamos hablando de chicos chiquitos en este caso hasta 10 años todo esto puede trabajarse después por ahí se trabaja más desde el dibujo desde escribir desde charlar como que viene por otros lados el recurso muy bien y aplica para chicos y para grandes y aplica para todos yo creo que todos podemos agarrar manotazo de cualquier recurso la crisis de la ¿cómo se llama? de la mitad de la vida es una crisis que ahora está como todo el mundo alrededor mío porque claro que estoy en la mitad de la vida me doy cuenta que necesario es ir encontrando libros que te anclen que te ayuden a entender qué es lo que te está pasando películas que te puedan hacer elaborar talleres grupos de todo puede haber como para ir elaborando todo esto que te pasa en la crisis de la mitad de la vida también pedir ayuda a un orientador familiar a un psicólogo a alguien que nos vaya acompañando la verdad que todos esos son recursos también las ayudas externas que existen y hay un montón entonces está bueno también pedir ayuda desde ahí desde donde vayamos necesitando pero sí está bueno decir es para todos cualquier libro puede abrirme y cuando lo abro abrirme el corazón y hacerme llegar más profundo y hacerme reconectar con lo que me está pasando y acompañarme a ser una mejor mamá si estoy gritando mucho y ayudarme y a mí hasta me ayudan los libros para chicos o sea yo el cuento que hicimos con mamá de Coco y Mini se enojan me ayudó a mí a ser mejor mamá a enojarme menos porque te conectan con la esencia de ese problema que es uno grita cuando se desborda cuando llegó a su límite cuando no puso bien los límites y entonces termina enredado ¿vamos bien? ¿estamos claros? bien entonces son para todos cuanto más usemos más amplia va a ser nuestra valija y eso también los quiero alentar a ustedes como adultos a decir amplíen su valija de recursos porque nuestra valija de recursos hace que la valija de nuestros hijos de recursos crezca si nosotros nos quedamos con lo que tenemos de nuestra casa nos quedamos muy cortos porque hay mucho más por hacer desde salir afuera y pisar el pasto dar una vuelta a la manzana hasta descubrir cosas nuevas hacer talleres de cerámica porque veo que por ahí me puede servir o cantar o buscar cosas que me gustaban de chico pero no quedarnos como en bueno yo ya tengo mi valija y esos recursos son todos los que sirven porque la verdad es que se enriquece mucho la vida cuando uno va descubriendo nuevas cosas así que eso muy bien bueno y sirven para todo o sea que se yo la diabetes había una chica escribimos un cuento con mamá sobre diabetes y una chica de 18 años nos vino a contar que el libro le había ayudado a entender su diabetes como nadie había podido pero como nadie de años de terapia o sea no como nadie sino que le había podido hacer masajear esa diabetes con todo el dolor que le había causado y le había podido ayudar a conectar con su hermanita que se lo tenía que contar así que fue increíble con lo del COVID con la muerte también cuando tenemos que hablar de muerte o de temas muy difíciles también está muy bueno porque nos ayudan a no nada a poder hablar bien con las palabras precisas y a no confundirnos cuando estamos hablando con los chicos así que muy bien ahora sí vamos a ir un momentito agarren papel y lápiz si quieren les damos un cachito de tiempo para que busquen la idea de este ratito musical que va a ser una canción es poder hacer un dibujo mío o lo que quieran de verdad puede algo que sea que los represente y alrededor descargar un poco todo lo que estamos trayendo del año ya que estamos vamos a usar un recurso para ustedes descargar todo lo que viene en nuestra cabeza de este año de este fin de año todo lo que tengo que hacer todo lo que quiero todas las cosas que me quedan pendientes y tengo ganas bueno escriban las desprolijas desordenadas metidas como en ese en ese retrato y avanzados estamos con el papel avísenme si más o menos tienen y pongo la voz ahí va muy bien la voz de la voz ¡Gracias! 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 Es más complejo y también sirve en consultorio, cuando voy a ver familias que las veo como muy atolondradas con muchos temas y no saben por dónde empezar o por dónde ordenarse. Está muy bueno esto de decir, bueno, a ver, bajemos a papel, cada uno haga su mapita de qué es lo que está pasando y trate de resaltar de acá, de esta hoja, que son las cosas más importantes, vamos por prioridad, como que podemos usar este recurso para un montón de cosas. Así que está bueno trabajarlo. Espero que les haya gustado. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a lo concreto. Hay un montón de recursos, ahora vamos a ir a lo concreto de cuáles son los fundamentales, pero la verdad que hay millones, la idea es ser como más creativo o más abierto a buscar recursos, porque hoy los recursos los podemos encontrar a mano en todos lados. Los juegos, que a través de los juegos se hace propio el mundo. O sea, el juego es nafta súper para los chicos, es fundamental y 100% necesaria. O sea, los juegos de verdad no son solo para los chicos, ¿no? Pero para los chicos es como su trabajo. ¿Y por qué su trabajo? Porque ellos desarrollan todo, todas sus habilidades a través del juego. Si mis chicos están jugando poco, es importante que prendamos la alarma y que nos pongamos las pilas para guardar tiempo para que empiecen a jugar de vuelta, porque necesitan jugar para apropiarse de este mundo que es de ellos también, que por ahí no saben cómo hacer. Ellos juegan a la oficina cuando papá se va a trabajar y entonces aprenden de lo que es ir a trabajar. Juegan al colegio cuando le tienen miedo a la maestra y necesitan trabajar o juegan a las escondidas porque se esconden y se vuelven a juntar con su mamá para separarse, para aprender a separarse de mamá y volver a unirse. La idea del juego es toda elaboración de la vida propia. Cuando construyen con Legos o construyeron mis hijos una casa que no saben lo que es, espectacular, yo la miré y decía, guau, cuánto, o sea, cuánto para aprender de esta misma casa. Habían hecho un comedor de área con todo un diseño muy bueno. Y le digo, bueno, ¿dónde está el escritorio? No, no, en esta casa no se trabaja. En esta casa se juega. Ah, bueno, genial. Porque dije, ¿dónde está mi lugar de trabajo? No, no hay tu lugar de trabajo, anda a otro lado. O sea, acá no existís, es más, me sacaron de la escena, hicieron cuartos para ellos sin mamá. Entonces es genial todo este concepto de, bueno, jueguen, juegan a la vida y todo juego de la vida. O sea, nos ponemos a pintar y jugamos a la vida porque ponemos ahí cosas que son propias de la vida. O nos ponemos a pintar un mandala y nos ayuda a calmarnos. O sea, todo tiene que ver con esto de apropiarse de un mundo que es de ellos. El juego cura y es uno de los roles fundamentales o el que más nos gusta contar porque el juego sana cuando uno está enfermo. Y cuando uno está enfermo del corazón, del alma, de algo que le está pasando, el juego cura. Cura 100% como la curaba Juli con el pie lastimado y la fue ayudando a calmarse. Cura cuando tengo una herida emocional y es muy difícil saber cómo curarla. Bueno, cura como si metiera una curita dentro del corazón porque curo que se van mi amiga de viaje jugando con los muñecos a que se van de viaje a otro país. Y entonces yo voy a visitarlos o ella se queda allá y entonces nos escribimos cartas por correo. O sea, ahí estoy curando el alma. Ese concepto me encanta. Entonces es una situación de, bueno, el juego curita para el alma cuando me pongo a jugar ayudó mucho. Entonces está bueno buscar dónde mis hijos, dónde mis pacientes necesitan curar su alma, anotar y decir, bueno, vamos a jugar para curar esa alma de alguna manera. Bueno, el juego enseña sobre habilidades sociales, enseña a relacionarse con los demás, en todo. O sea, es como que las habilidades sociales son todas las que jugamos a través del juego porque además me puedo pelear, me puedo defender. Puedo aprender a decirle que no al otro, puedo poner límites. Los límites son increíbles en el juego porque tiene reglas el juego y tenemos que seguirlas. Entonces vamos aprendiendo sobre límites sin tener que decir no, no, no a todo el tiempo. Sino que podemos ayudarlos a aprender sobre límites porque esto es lo que marca este tablero. Y bueno, puedes pasar tres fichas y tu dado dijo dos. Y esto es así. Entonces está bueno que de a poquito se puede ir aprendiendo también ahí. El juego nos enseña sobre límites. Esto ya lo dije y me parece que también está buenísimo porque es algo que por ahí es muy difícil de enseñar. Hay cosas que son difíciles de enseñar o que es difícil pedirle a un chico que lo haga. Entonces de esta manera jugando podemos poner los límites de una manera clara. Así como podemos jugar a las escondidas. Si uno se esconde, todos se esconden y uno cuenta y el que cuenta no puede mirar y es un límite que no puede romper. Porque si lo rompe, rompe la confianza del grupo. Si miro y los chicos lo descubrieron mirando, va a aprender que no lo va a hacer de vuelta porque va a haber consecuencias. Se va a acabar el juego. Van a pelearse entre todos. Es como que todo se da en una mini vida. Cuando jugamos es como la vida real hecha juego y eso es maleable para ellos. Y una vez que juegan, después pueden ser adultos buenos que sepan jugar, que sepan de valores, que sepan de límites, que sepan hablar con los demás y comprenderse. Jugar es el descanso durante el cual las cosas son como ellos quieren y les permiten prepararse para situaciones de la vida real que se les escapan a sus deseos. Así como decía una chica que se va a su amiga a vivir al exterior, esa chica en el juego puede soñar que está con su amiga para siempre en su casa y viven juntas. Puede escribir un cuento sobre el tema y jugarlo. Y su amiga se va a ir igual, pero por lo menos ella va a tener esas herramientas para poder seguir jugando. Entonces, tipos de juego. Estos son como los juegos básicos de la primera infancia y son muy lindos, como los juegos de sostén, que son como los que generan la confianza básica. Que de verdad, si los miramos, están replicados en todos los juegos a lo largo de toda la vida. Los juegos de sostén, que son los que sostengo de mecer, de acompañar, y entonces el caballito arriba de las piernas y esconder. Todas esas juegos que son como de mi cuerpo, tu cuerpo, y empezar a sentir que yo soy un yo aparte de vos. Y son lindísimos y se juegan en la primera infancia, pero también se siguen jugando a lo largo de la vida. Los juegos de ocultamiento, que son desde el me escondo y después vuelvo, y ahí se juega mucho en la angustia del octavo mes, cuando la mamá se está yendo y los bebés lloran, juegan mucho al cocó, a esconderme y volver a encontrarme, para que el chico empiece a entender que yo no me desaparezco, sino que yo sigo existiendo. Esos juegos son geniales y se usan para todo, porque se usan para la angustia de separación cuando se va al jardín, se usan todo el tiempo, y por ahí no nos damos cuenta, y también son. El ocultamiento también es las escondidas, las cigarras, o sea, todos esos juegos que eran de nuestra infancia, hay que como volver a rescatarlos, que es un poco lo que escribimos también en el libro Un Ratito Más con Marichu, que es rescatemos todo lo que nosotros tenemos, toda esa información que nosotros sí tuvimos de infancia, tratemos de empezar a transmitirla para que todos los demás puedan volver a jugar a todos estos juegos. Juegos de persecución, donde también lo mismo, hay alguien que persigue, hay alguien que corre, también hay una casa, el otro día me acordé del pato ñato, cómo me reí porque me sentí que tenía tres años, solo imaginarme el cuento del pato, 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 la sensación era que me tocaba la cabeza y yo corría, esa sensación impresionante de, me persiguen pero tengo un lugar donde volver, y si no volví igual me río porque todos se están riendo y me mandan al medio y me mato de risa, pero esa sensación es increíble, o sea, vuelvan a sentirse chicos y jueguen al pato ñato, porque les aseguro que es impresionante cómo conecta con un montón de cosas que nos pasaban, de la seguridad, yo me acuerdo de muchos nervios de estar sentada ahí en la ronda del pato ñato, o cuando ponían el huevo podría ir peor, porque el huevo podría no sabía si estaba o no, estaba el huevo atrás tuyo, esperando la sensación, bueno, vuelvan a conectar con esas sensaciones porque para mí es lo más valioso, tener como ese abanico de sensibilidad, o sea, los adultos estamos muy desensibilizados, como que todo nos parece normal y ya somos adultos, ya no podemos conectar con este lado de emociones que es tan importante, y nuestros hijos, nuestros pacientes, nuestros alumnos, todos necesitamos ese calor de decir, ¿qué te está pasando? Porque es pura empatía, cuando yo puedo conectarme desde mi emocionalidad de verdad, el otro día que Nacho me contaba que jugaba al pato ñato, como que volví a conectarme de verdad, y dije, wow, nunca me había conectado con ninguno de mis cuatro hijos, o sea, fue el cuarto el que me hizo volver a ser mi niña de cuatro años que jugaba al pato ñato, así que, cuanto antes, o siempre, de verdad, siempre hay tiempo para hacerlo en revés. ¿Por qué jugamos? Por placer, para descargar agresión y enojo, con el mismo COVID, que era la tortura china, tenía un hijo que tenía siete en su momento, estaba muy agresivo, muy enojado, hacíamos un COVID en cartón, y agarrábamos los tenedores y los pinchábamos al COVID, quedaba todo lleno de agujeritos, y no saben lo que era la descarga de esa energía negativa que él tenía hacia el COVID, que no iba a poder hacer nada al respecto, era impresionante lo que lo curaba, y lo poníamos en el vidrio y se veía la luz a través de esos agujeritos de COVID, pobre COVID quedaba ahí, y la verdad que fue genial para ayudarlo a conectar con esa agresividad que no podía hacer nada, porque si no estaba todo el tiempo pegándole a las hermanas, peleando, gritando, como re que te he enojado. Entonces conectarlos para ayudarlos a destrabar todos esos nudos que por ahí se generan cuando pasan cosas y no las saben elaborar. También para descubrir o reinventar el mundo, para aprender de perseverar, de tener paciencia, de esperar, todos esos valores que nos trae el juego también, integrar distintos aspectos de la personalidad, de cómo somos, y también jugando también nos damos cuenta de un montón de cosas, como ahora yo hice un show ayer, canté, porque yo canto, hago clases de canto común, cualquiera, y había un show y me encanté, y mi sensación era que lindo es todo estar jugando de vuelta como cuando era chica, yo no haría un show acá en el medio del webinar, pero sí me encanta esta sensación de decir, bueno, me puedo volver a conectar, y yo cuando cantaba de chica, la sensación era que me podía ir un rato de mí para descansar y disfrutar como desde otro lado, y fue volver a eso, a decir, ay, me puedo ir un rato de mi mente porque cuando cantás en vivo, lo único que podés hacer es estar ahí cantando en vivo, tenés que siempre, mantenés como esa sensación tensa, y fue increíble poder conectarme con esa que era yo también de chiquita, que me hacía mucho bien cantar, es como que voy y vuelvo todo el tiempo al presente, y van a ver que cuando conecten con sus juegos de infancia, como que es inevitable conectar con los que eran. El dominio de mí mismo, del mundo externo, para relacionarse con nosotros y entre hermanos, o sea, jugamos para que se reconecten, esta es una época re difícil porque los hermanos llegan todos a casa y empiezan a pelearse un montón, y entonces les ponemos la pantalla porque es muy fácil, así nadie se pelea, igual se pelean porque todos quieren ver lo mismo o distinto, entonces cada uno tiene un dispositivo, entonces tratemos de sacar toda esa información y tratemos de volver a conectarlos con el juego, con el aburrimiento, que se aburran, porque cuando se aburren crean, y es increíble lo que pasa cuando se aburren, a mis hijos los dejo aburrirse un montón, y las cosas que pasan cuando se aburren son impresionantes. Hoy mi hija grande hizo un taller para los chiquitos, para todos, los otros tres, me dijo, yo voy a hacer talleres a la mañana, para el verano, porque si no nos aburrimos. Hizo un taller de muñecos de nieve, hicieron una colección de muñecos de nieve con medias reutilizadas, que no saben lo que eran. O sea, obviamente no es fácil, pero si uno puede ir acompañándolas a reconectar con toda esta creatividad que tienen, los chicos la tienen adentro. O sea, es cuestión de darles como alimento para eso. Por ahí es comprar una caja de materiales para que ellos puedan tener el verano y puedan ir tirándoles ideas, buscando en Pinterest, o sea, tampoco tenemos que ser muy creativos nosotros. Buscar en Pinterest o en algún lado, vamos a encontrar ideas como para que ellos puedan hacer. Pero sí está bueno tener como a mano, uno, la flexibilidad, y dos, los materiales para que ellos puedan animarse a jugar. Porque es verdad, el otro día miraba un chiste en Instagram que era, la primera imagen era todos los chicos jugando y el patio un caos en el colegio, y la segunda imagen era todos los chicos quietitos, sentados con su telefonito. Y qué impresionante como la realidad de esto, que es verdad que los chicos se portan súper bien cuando están conectados a una pantalla, pero cuánta necesidad hay de lo otro, y cuán importante es esto que es lo otro. Y hoy los chicos estaban ahí también. Le pregunté a mi hija de 13, le dije, gorda, ¿querés cuidar a los chicos, o sea, quedarte con tus hermanos mientras yo estoy dando el webinar, o no, y ponemos tele y listo, ven tele. No, no, mamá, quiero que no veamos tele. Yo dije, bueno, yo te pago como niñera, cuídalos. No, 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 no quiero que me pagues, pero no quiero que veamos tele, así que yo voy a inventar algo. Bueno, perfecto, ahí están. Todavía están ahí, no lo puedo creer. Así que está bueno también porque ellos mismos empiezan a dar cuenta del valor que tienen, dicen, no, la tele ya vimos hoy, suficiente. Bueno, practican y mejoran la comunicación, se adaptan a la realidad. El juego es terapéutico, que ya lo hablé un montón, sirve para un montón de cosas que necesitan trabajar, y por eso también es tan valioso. Reduce el estrés, ayuda a que baje 100% el estrés. Los chicos jugando, les baja a la calma, bueno, salvo a veces que se pelean mucho con los hermanos, que puede llegar a subir el estrés, pero en general se sacian también del juego. Una vez que estoy jugando, también me puedo saciar de ese juego y terminar más tranquilo. Y bien, que no pasa con las pantallas, es justamente lo opuesto. ¿Cómo hacemos entonces? Este es para el juego terapéutico específico, que está bueno porque me parece que acá hay variedad de personas de distintos orígenes, y está bueno también saber cómo se juega terapéuticamente, es súper sencillo, es una técnica de Marichu y está buenísima, y yo la adapto y la cuento porque me parece que es súper valiosa, y muchas veces hasta me la olvido, cuando me la cuento digo, ah, ¿cómo no hice esto y vuelvo a hacerla? Porque es muy valiosa. Esto es así. Cualquier situación que necesite ser jugada, la juego de esta manera. El adulto juega con un oso o un muñeco, esta situación que me cuesta, vamos a poner un ejemplo. El chico tiene que aprender a hacer pipí y caca en el inodoro. Entonces, el adulto juega con el oso, que el muñeco va al inodoro y lo sienta en el inodoro y le dice, no quiero, no quiero, me da miedo, me da susto, ahí me caigo. El adulto con el oso. Y el chico mira nada más. Le hace una instancia, que es cuando el juego avanza un poco más, el niño juega con el oso y el adulto le pone la voz al muñeco. Entonces, el niño lleva el oso al baño. Ay, me parece que tiene ganas de ir al baño, no lo querés llevar. Sí, dale, vamos. Y agarra al chico, el oso, y lo sienta. Ay, qué susto, no quiero, no me sale, me aburro, lo que quieran. Le ponemos todas las palabras que necesite ese chico para elaborar ese tema. Y la última instancia, que sería como el fin de este juego terapéutico, es que el niño juega con el adulto. El niño es el juguete, o sea, se sienta en el inodoro vestido y juega, si es en este caso, hacer piso caca en el inodoro. Eso hace, eso indica que el chico está preparado para dejar el pañal o para estar como ya muy listo. No llegan siempre a este estadío antes de que podamos trabajarlo. En el caso de Nacho, que se había metido una semilla en la nariz de mandarina, y fue una urgencia. Tuve que ir al médico, jugué un día todo esto muy rápido, muy rápido, y lo llevé al médico para que le saquen la semilla. No había llegado a jugar con él a sacarle la semilla, pero la verdad es que se portó espectacular. No tuvo drama, no lloró después. O sea, fue increíble cómo jugar un ratito para que él entienda qué era lo que le iba a pasar, hizo que él esté muchísimo más tranquilo. Así que vale la pena igual intentarlo, aunque sea una urgencia, aunque sea súper rápida la situación, igual está bueno dedicarle el tiempo. Y pasa cuando voy al dentista y mi hijo sufre por ir al dentista, cuando tienen muchos problemas con los amigos, y tengo que jugar a esto para acompañarlos. Todos los temas de la vida diaria se pueden jugar de esta manera. Bien. Los cuentos. Bueno, los cuentos son casi mis favoritos. Toda la vida tuve una biblioteca gigante llena de cuentos, y nos hablan de una manera íntima y personal, y son como muy de uno. O sea, yo me acuerdo de los libros que tenía en mi biblioteca perfectamente mis favoritos, y uno era un zorrito que no quería prestar sus cosas, lo invitaba a un amigo, pero no le prestaba nada a ese amigo. Y entonces el conejo no quería ir a esa casa, pues se sentía muy incómodo. Esa sensación de ese cuento me abrazó de chica, y seguro que ustedes tienen algún cuento que los haya abrazado de chiquitos, piensen en ese cuento que es justo para lo que yo estoy sintiendo. Y hay un montón de cuentos hoy en día, hay miles de autores que escriben libros, y está bueno descubrir cuál es el cuento que va como para esta situación. Por eso también en Instagram yo reseño un montón de libros, que son como libros terapéuticos, que ayudan, aún no siendo el libro del tema específico, porque por ahí no lo crearon para eso, pero son libros que ayudan a curar el alma. Y mantienen como esa distancia con el personaje, porque el chico no se siente tan involucrado. Cuando es a otro el que le pasa, entiendo lo que me está pasando a mí a través de otro, y estoy tranquilo desde mi lugar, seguro. Los papás, terapeutas, maestras, podemos entender mejor lo que les pasa también, que era lo que decía al principio, puedo ponerme en el lugar de ese chico y entender. Si a Coco le da miedo, a mi hijo por ahí también le da miedo. Si a Emine está muy enojada porque le sacan el chupetín, también le puede pasar a mi hijo. Y ahí como ir conectando de otra manera con nuestros hijos. Abren discusiones, debates sobre el tema, que de otras maneras no se darían, como puede ser el tema de sexualidad, cuando tenemos que contarles a los chicos sobre la sexualidad, y es un tema que nos cuesta un montón. Con Maricho escribimos un libro que se llama Coco y Emine quieren saber, y responde todas las preguntas de sexualidad. Es muy sencillo, es muy completo el libro, y la sensación es, los papás lo quieren, porque se quieren sentar ahí con el libro y con el chico para poder decir todo, sin tener esa duda de, ay, está bien lo que le estoy diciendo, está mal lo que le estoy diciendo, estoy bien con la edad. Entonces esta sensación de, hay libros que de verdad nos dan la mano para acompañarnos en temas que pueden ser muy difíciles de hablar, o que por ahí nos cuesta. Muchas veces nos dicen, bueno, pero mi hijo nunca preguntó. Bueno, no importa que no pregunte, porque lo necesita saber, y hay cosas que los padres no saben qué necesita saber. Entonces está bueno que los libros como que vayan marcando un rumbo para acompañar también. Bien. Entonces, otros recursos, bueno, ya nombré un montón, pero los sigo nombrando para que queden por acá. Pintar, jugar con masa, reciclar, cartas sobre distintas temáticas, hay cartas de todo, hay cartas de emociones, hay cartas para miedo y tristeza, de emociones específicas. Hay juegos como el compartiendo, que es un juego que hice yo, que son como palitos con preguntas, y ayudan mucho cuando tenemos hijos más grandes y ya no quieren charlar en la mesa, no saben qué contar, palitos así con preguntas para charlar. Bueno, escribir, andar en bicicleta, caminar, respirar, meditar, todo lo que sea esto que, que no es la palabra, que no es ir a hablar del tema, porque muchas veces vamos como de frente, bueno, a ver, entonces, ¿qué está pasando con tu amiga? Y por ahí, eso genera resistencia, genera inseguridad, genera esta sensación de no me estás entendiendo, pero en cambio sí, nos ponemos a dibujar hace poquito, con Juli, de 7, le saqué un libro que es divino, que es de timidez, y nos pusimos a leerlo, y después de leerlo, el cuento tiene como un ejercicio de hacer tu propio monstruo de timidez, entonces las dos lo hicimos, y le dije, ¿y por qué no le escribís todas las cosas que te dan vergüenza? Y yo voy a poner las mías, y entonces escribí todas las cosas que me daban vergüenza cuando era chiquita, que eran un millón, porque yo era re vergonzosa, y las compartimos, y enseguida, porque yo creo que al día siguiente, ella fue al kiosco y compró, que era una de las cosas que la tenía trabada, todo el año, y de repente, a través de ese cuento, y esa conexión conmigo, obviamente no es que solo el cuento, hizo magia, destrabó una cosita que le estaba costando un montón, así como no se cambia de peinado, porque le van a decir cosas, bueno, poder ir ayudándolos de distintas maneras, con estos recursos diferentes. ¿Cómo favorecemos estos recursos? ¿Estoy bien de tiempo, chicas? Voy rápido, voy rápido, en este final. Así no tardamos tanto. ¿Cómo los favorecemos? Estando presentes, dejando que se aburran, dando ideas, tratando de no cortar los proyectos inspiradores, que por ahí, yo en el juego, los dejo jugar, por toda la casa, y después ordenamos toda la casa. Pero por ahí, si cada vez que abren un juego, lo tenemos que guardar, por ahí eso genera que no enganchen el próximo juego. Porque muchas veces se inspiran del juego que están haciendo, para el próximo. Entonces está bueno ir dejándolos, y después, todos juntos vamos a ordenar, obviamente, responsabilidad súper importante, orden también, si no nos volvemos locos. Pero en este caso, como mi propuesta, sabrámosnos a esto. Involucrándonos, metiéndonos un poco y ayudándolos a orientar ese juego, aumentando la tolerancia al desorden. No les voy a dar los ejemplos, porque ya di muchos. Me parece que es suficiente. Este es el camino largo, porque nos hace salir de la zona de confort, y pensar opciones. No es sencillo, y requiere prueba y error, de flexibilidad, y sobre todo, nos necesita involucrados y creativos, para profesionales, para padres, para todos, me parece que eso es lo importante. Estar involucrados, y ser creativos, son como dos patas fundamentales, para que todo esto te cante en el trabajo de los chicos. Y como lo logramos, vamos por un tema a la vez, no bastemos todos los días, como que salimos de acá, decir, bueno, quiero solucionar todos los temas que están pasando, a todos estos chicos les quiero dar recursos. Bueno, vamos un tema a la vez, elijamos uno, vamos, bueno, ahora quiero que coman mejor, más saludable. Bueno, voy a buscar un libro que tenga que ver con alimentación. Voy a hacer una grilla para que probemos nuevos alimentos. Voy a hacer un cronograma, que una vez por semana tenemos que elegir una verdura de color diferente para probar. Vamos a probar a hacer cuadros con las verduras y las frutas, para ver qué pasa. Todos esos recursos son para un mismo tema. Entonces, buscar todos los temas, y decir, bueno, con todos estos recursos vamos a ir a esta campaña para mejorar esto en familia. No vamos a todo, porque la verdad que si vamos a todo, terminamos gastando nuestra voz, nuestro cansancio, o sea, terminamos pasándola muy mal, porque exigimos demasiado de nosotros. La idea es ir dispósito y con cambios bien contundentes. Cuando nosotros tenemos energía disponible, o sea, no decir, bueno, ahora todo es saludable y yo no tengo tiempo ni de ir a la dietética a comprarlo. O sea, no tiene ningún sentido. Tengamos cuidado con lo que se exige hoy de nosotros, que es un montón, y acá no vengo a exigir porque me parece que lo más importante no es exigir, sino frenar y detectar qué es lo que necesito. Busquemos ayuda de referentes y tener mucha paciencia y amor, que son las claves para lograr destrabar lo que sea. Y todo esto les va a enseñar a los chicos habilidades para superar sus problemas, sus miedos, todos sus desafíos, dándoles recursos que luego tendrán adentro y que usarán cuando lo necesiten en su vida adulta. Hoy yo sigo recuperando cosas que nada, que me dio mi mamá o que me dio la vida de cuando era chiquita, y eso está buenísimo, como poder pensar en que todo esto que les demos y todo este tiempo que gastemos y toda esta energía que se ponga ahí dando recursos es muy valiosa porque es la que llena esa caja de herramientas que necesitan los chicos. Bien, les voy a poner una canción más para que decanten un segundo si quieren. La idea es pensar o agarrar la hoja que tenían si les dieron ganas de decir, bueno, ¿cómo hago para resolver algunos de estos temas que tengo en la hoja? O hacer una lista aparte porque por ahí es algo de un paciente o de un hijo o de alguien que tengo ganas de destrabar. Entonces les pongo un ratito de canción como para que puedan bajar a papel e irse con algo más concreto. ¿Les parece? Vamos. Voy a poner una cortita que son muy largas. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 Me inspiré yo. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Muy bien. Bueno, hasta acá llegó mi presentación. Tienen dudas, preguntas, lo que quieran. Acá estoy. espero que les haya gustado. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Y en el chat, bueno, hay un montón de mensajes de que excelente recurso, realmente se han podido identificar con este recurso y con el valor que explicaste, que explicaste, que le viste, inclusive poniendo ejemplos, ¿no? En barrios humildes, seguramente que tiene que ver con el trabajo de cada uno o el ámbito en donde cada uno se mueve, y han mencionado como distintos momentos en donde identificaron al juego como algo valioso, ¿no? Como en la charla. Ahí preguntan por el autor de las canciones también, que se ve que les gustó la música. Y para... Les paso. Sergio Romano. Me encanta. Tiene toda música de guitarra así instrumental. Está buenísima para trabajar, para alcanzar un rato. Los chicos cuando hacen arte también se las pongo. En los talleres también la usamos un montón. Porque es súper para bajar. Bueno, ahí está. Gracias. Bueno, simplemente para finalizar, que estamos en una hora, cumpliendo una hora, agradecerte muchísimo, realmente, desde el Instituto de Ciencias para la Familia, y decirles que, bueno, que los invitamos a saber más, ¿no? sobre esta profesión, sobre esto, sobre este, y un montón de recursos. Genia, Sofía, hermosa música, bueno, todos los comentarios. Y Dani, si querés, porfa, compartir como pantalla, les queremos mostrar desde el Instituto. Dijimos al principio que Sofía, bueno, se estaba recibiendo de la Licenciatura de la Orientación Familiar, y la idea con estos webinars para nosotros es darles a conocer más de una de una de estas lugares en donde vemos claramente herramientas de orientación, ¿no es cierto? Así somos cada vez más quienes sabemos de esto y quienes podemos ayudar a las familias, ¿no? A tener cada una como su mejor versión, y bueno, tenemos la experiencia de que muchos de nuestros alumnos y graduados, que ya son un montón, como Sofi, pueden como implementar los recursos que esta profesión nos da, ¿no es cierto? y en lo que nos formamos. Así que la charla, bueno, ahí está Dani tratando seguramente para que puedan escanear el QR, pero es el próximo martes, es una charla informativa sobre, contamos bien la modalidad de cursada y los campos de acción propios de los orientadores, y bueno, ahí también voy a Estás muteada, Romy. Perdón, gracias Analia, gracias, sí, ahí les decía, el próximo martes 19 de diciembre a las 18 horas, si quieren saber más sobre nuestra profesión, y bueno, y agradecerte nuevamente, Sofi, muchísimas, muchísimas gracias, y a todos los que hoy están acá, y que nos pudieron acompañar. Un placer, muchísimas gracias a ustedes también por estar ahí del otro lado, ojalá les haya servido como para bajar un ratito y nada, conectar con esto que es tan valioso para todos. Gracias. Gracias, gracias, y bueno, buenas tardes a todos, nos vemos la próxima.